Música Chicos tenemos nuevo Player of the Month de la Bundesliga En este caso es el portugués Andres Silva Así que por ahí algunos links debe tener Pero antes de empezar con la review quiero darles dos anuncios El primero es de que este fin de semana Como todos los fines de semana Voy a estar transmitiendo Food Champions en Twitch Abajo les dejo los links de mis redes sociales El Instagram por si ustedes quieren enviarme su plantilla Y en Twitch por si van a estar este fin de semana con el directo Así que también lo voy a dejar como comentario destacado Y la segunda es de que hoy tenemos icon swaps Y si ustedes quieren ver la review de los jugadores De los iconos que salgan el día de hoy No se olviden de dejar un like Si vamos a llegar a los 200 likes en este video Pues hago el mismo día los jugadores que van a salir Dicho esto chicos vamos a ver que tan bien ha ido este Andres Silva Tenemos a un jugador de 1,84m Medio en ataque, medio en defensa Quizá los War Rakes hubiese preferido Un alto medio o un alto bajo Pero bueno, así es lo que se tiene 4 skills, 3 de pierna mala La pierna mala podría ser ahí algo mejor Pero bueno, no la han subido 4 partidos, 3 goles Todos en Division Rivals Ya se imaginan porque es que he estado en Division Rivals Primero, ritmo Aceleración de 87 junto a un sprint de 77 A estas alturas del juego les digo que Por más de que con catalizador la aceleración llegue hasta 97 Si se siente bastante el ritmo O sea, es un jugador que No te va a ganar una carrera definitivamente un Joe Gomez Y creo que con eso ya digo bastante al principio De que tan bien o que tan mal puede ir este jugador Por lo demás, posición de 95 Definición de 92 Una fuerza de tiro de 89 Tiro largo de 79 Boleas de 89 Y penales de 94 En el sentido que con la pierna derecha le pega muy bien Con la pierna izquierda es a veces No siempre es tan tan bien Y así pueden imaginar que las 3 de pierna mala De hecho que influyen Pero por lo demás creo que el nivel de tiros está bien OP Por lo cual no he querido subirle tanto el tiro No le he puesto cazador, le he puesto catalizador Porque creo que a nivel de pase como pueden ver tiene 80 Al cual si le podría Digamos, atribuir un poco más esa subida Visión de 89 Centros de 74 Presión libre de 41 Pase corto de 86 Un pase largo de 74 Y un efecto de 86 A nivel de pase creo que está bastante bien Creo que cumple con lo que se requiere la carta Sin llegar a ser espectacular a nivel de pase Con una carta pues de catalizador De hecho que tenemos mucha más amplitud equilibrada Dentro de lo que es pase Luego a nivel de regate Agilidad de 85 Un balance de 80 Reacciones de 88 Un control de 88 Regates de 88 Y una compostura de 84 Chicos, siendo sinceros Y eso ya no sé si tiene que ver tanto con mi conexión Yo creo que sí en partes Pero es que no lo he sentido para nada ágil O sea, es un jugador que si bien es cierto Pues tiene algunas stats interesantes No se siente ágil Y eso ya se los digo desde un inicio Que un jugador no sea rápido Y tampoco sea ágil Ya le quita bastantes puntos A lo que puede ser el meta Ya se imaginan A nivel defensivo Solamente un cabeceo de 93 Físico un salto de 93 Energía de 84 Una fuerza de 81 Y un resistente de 83 Así como se le siente mucho al regate Diría que el físico se le siente bastante Es un jugador, digamos, tanque Así que ya pueden darse una idea En rasgos solamente tenemos Justiro con el pie exterior De hecho que ayuda Parece a 3 de pierna mala Dicho esto chicos Desde un inicio Quiero ya sacar cualquier duda Creo que con todo lo que han visto chicos Está muy claro que está lejos del meta Es un jugador que no tiene nada de meta Si ustedes me dicen Es que no todo en FIFA es sobre el meta Y yo les digo Si, está bien Pero si ustedes quieren divertirse Entonces este tipo de reviews No tendría sentido Si es que no los baso en el meta Así que bueno Ya sabiendo eso chicos Vamos a hacer algunas cosas Bueno, algunas comparaciones Con respecto a otros jugadores Pero primero les debo decir De que este jugador Para empezar no es rápido No es un jugador que Te gane una carrera A un central de velocidad Hablamos de la dupla más OP que es Varane con Gómez No le va a andar en velocidad A ninguno de los dos Desde ahí Ya tenemos un problema Salvo que con instrucciones Tú lo tengas siempre en el área Dentro del área Pero ahí surge otro problema Los War Rakes Tiene medio medio Por lo cual no es un jugador Que precisamente Se la pase dentro del área Así que Ya tienes ahí Una pequeña dificultad Al momento de querer colocarte Por más de que este jugador Tenga 95% de ataque Pues tampoco es que Todo el tiempo Este ahí Por lo demás chicos Creo que Para ser DC Bueno no creo Si no estoy convencido De que para ser DC Este jugador No funciona Si de arranque No funciona Sería una mala idea Utilizarlo como DC Y como MCO Ustedes quizá algunos Me dirán Bueno Tiene buenas stats Para poder ser MCO Y si dentro de todas Las tiene Pero Y esto ya creo que Va a depender de tu estilo De juego Es un jugador Que demora mucho En girarse Por lo cual Si te gustan De esos MCOs Que tocan rápido Y que sobre todo Pues no les cueste tanto El desdoblarse Pues Andres Silva No es tu jugador Es cierto Dentro de la UNES Liga No tenemos muchos DC Pero les digo Para ser centro delantero El Reynier Objetivos Que hemos tenido La semana pasada Es muchísimo Pero muchísimo Mejor que este Andres Silva En prácticamente Todos los aspectos En tiro En pierna mala Se gira mejor A ver Quizá en físico Andres Silva Tenga un poquito Más de presencia Pero por lo demás Es un jugador Que está más que claro Que está muy lejos De poder ser un jugador Competitivo En FUT Champions Y de esto Puedo estar prácticamente seguro No creo verlo Y estoy casi convencido De que no lo voy a ver En FUT Champions Y siempre es un indicador A ver que tan bueno O que tan mala Es una carta Cuantas veces Te lo enfrentas Cuantas veces Encuentras a jugadores Que tienen esta carta Pero está más que claro Que por eso No es que valga la pena A ver Valdría la pena Solo si Con los Winter Refresh Con el Adray Que le hacen Sube esta carta A media 89 Sería la única opción ¿Por qué? Porque así como está La media 87 Está en 53 mil monedas El precio de esta carta Aproximadamente Y la media 87 Está en torno a las 33 mil O sea Son 20 mil monedas De diferencia Si subió 88 Serían 10 mil Y si subió 89 Pues estaría casi A la misma par De lo que cuesta Pues una media 89 A descarte Sería la única opción Para reutilizarlo En SBC Por lo demás Más aún si tienes Medias intransferibles Que quieres votar Porque las medias 82 Y 83 Muchas veces Te salen repetidas Así que sería Una buena forma De votar tus medias 82 y 83 En este SBC Pero sinceramente No me parece Que tenga una Gran pinta Como para ser usable Yo respeto Cada jugador De que si no tiene Un equipo muy top Si recién está empezando Pero no recomendaría Irse por un Andrés Silva Cuando en la En la Bundesliga Tienes opciones Desde el arranque Y ya no más Con un jugador gratis Es cierto Cuesta grindearlo Pero a la larga Pues va a ser Muchísimo más Utilizable Dentro de Su misma liga Luego Si nos vamos a ver Otros centrodelanteros Que tenemos En la liga Se pueden dar cuenta Que incluso El Hazard Freeze Pues es Muchísimo mejor Sin irnos más allá Un Bebu Del Road to the Final Es cierto Son jugadores un poquito Más caros Pero de eso justamente Se trata la Bundesliga De que no tiene Tanta variedad Dentro del ataque Y hace que quizá Algunas personas Se consideren Hacer a este jugador Pero chicos Yo les digo Si ustedes recién Están empezando Aún así empiecen Creo que Andrés Silva No sería una Gran adición A su equipo No siento que marque Tanto la diferencia Aunque a ver Si lo colocan Como MCO Puede que les rinda Un poquito Aunque igual Se va a sentir La pierna mala Y se va a sentir Lo poco ágil Que es Porque debo decirles Que no es un jugador Que se caracterice Por ser Bastante ágil O al menos Que tenga un giro Pues decente No lo es Pero ya va a depender De cada uno Como es que lo va a colocar Dentro de la posición Que mejor se le acomode Desde ya Yo les digo De que Como centro delantero No lo recomiendo Para nada Si vamos a destacar Algo bueno de él Quizá es que La definición Con derecha Es buena La definición con izquierda Debo decirles De que no me parece Del todo buena Y eso ya Les digo Aunque ha metido un gol Con la izquierda Ha fallado bastante Y a nivel de pase También los triangulazos Cuando quieres tocar Con dos delanteros No es que sirva del todo Así que chicos En términos generales Para mí es un jugador Que no deberían Hacérselo No deberían Hacérselo Y la única manera De que se lo hagan Es de que salga Bueno mejor dicho Salga su winter refresh Y suba dos puntos Cosa que lo veo difícil A lo mucho subiría un punto Y ahí si pues Dando algunas medias 83 y 82 Que tienes en el club Que son intransferibles Y las quieres votar Pues yo creo que sería Una buena media Para SBC Por lo demás Lejos del meta Relación calidad precio Me parece un 7 O un 6.5 de 10 Y con respecto al meta Es un 5 de 10 chicos Es una carta que Sinceramente No lo recomiendo Para nada Así que Ya va a depender de ustedes Si se lo hacen o no Pero Si ustedes ya han visto este video Pues ya tienen una idea De que tan bien o mal Va esta carta Así que chicos Hasta aquí la review De Andrés Silva Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse Para más contenido de FIFA 21 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós